Toma lo que tú chas hermano ahora, toma lo que tú chas hermano Toma lo que tú chas hermano ahora, toma lo que tú chas hermano Bueno, nos encontramos aquí en la escuela 12 de octubre con la finalidad del cierre del proyecto de aquí de la escuela, de dicha institución donde se están presentando todos los proyectos desde la etapa inicial hasta sexto grado aquí encontramos lo que es valores, periódico escolar, es muy importante recalcar esto ya que el periódico escolar allí nosotros entramos como representante aparte de eso soy representante de acá de la escuela pertenezco al consejo comunal Tito Timauri de este ámbito del 12 de octubre bueno, este es un gran proyecto ya que aquí se involucraron los padres y representantes juntamente con los alumnos y aquí estamos con los proyectos de un periódico escolar sobre qué falta, cuáles son los problemas en la cancha que los hace la salud y esas cosas así y unas exposiciones de la fotosíntesis ¡Gracias! 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 Realizaron aproximadamente cuatro proyectos, incluyendo este que es el final. Este se hizo en cuestión a incentivar a los niños, niñas, padres y representantes para que los niños se incluyan más en cuanto a lectura y escritura porque ya ellos se encuentran con la necesidad de aprender porque ellos mismos son los que van a realizar estos trabajos. Y así dejar en muy alto el nombre de la escuela. Han llegado pasantes acá a realizar lo que se llama los grupos endógenos, ¿verdad? Siembras y eso sí se han hecho, pero no todos. Nosotros estamos en nuevos proyectos a ver si para el próximo año escolar podemos poner en pie esto y que se haga realidad porque es muy provechoso para nosotros poder tener el material de primera necesidad para el comedor. Y nos encontramos hoy en esta mañana celebrando el cierre de proyectos de cada uno de los salones desde primer grado hasta sexto, el preescolar también. ¿Sobre qué es la lámina? Una es del día de no fumar y el otro es del parque. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón que nos dicen, tu corazón que nos dicen, tu corazón que nos dicen, tu corazón. Gracias. 8 20 22 23 22 23 23 22 Gracias.